Ahí está, ya le mostró otra libra C15, ya le acabamos el inyector, ya saben lo que les dije que era, ahorita voy por aquí, la renta fallando, esto es lo de Sardo, pero ya se empanejó, el freno de poquito le di un poquitito más, casi nada, para que salte más, la bobina de la chatea estaba bien, ahí está, el inyector 2, ya sabían que era, era la limita, la limita si se pega, falla el inyector, no va a tener nada de continuidad, y si se tiene continuidad, pues falla, y empieza la cascabilidad, óiganlo, no había hecho videos que estaba malo, pero aquí estoy de nuevo, óiganlo, ahí se ve bien bonito Caterpillar, allá venía fallando con 80 toneladas, nos fuimos desde las 2, y íbamos como a las 10, subí en primera, bien aronado, que a mí me falta cambiar unos sensores, el de presión de aceite, y el de presión barométrica, ahorita los voy a quitar, eso les voy a enseñar, ahorita vamos a parar el camión para quitar otra tapa, y checar que es, aquí estamos, voy a cambiar esto, tiene falla electrónica, por esas veces cuando miran por teléfono, por el messenger, les pregunto que si tienen check engine, como este, miren, cuando tiene un check engine amarillo rojo, es falla electrónica, y si tiene falla electrónica, por eso les digo que me digan si es, para agarrarme a la falla electrónica, y si es mecánica, pues me agarro la falla mecánica, aquí también está jalando bien, escuchenlo, está bien bonito, bueno, lo voy a apagar, pero ahorita voy a seguir continuando, miren, aquí se ve la otra tapa, la 3, que viene siendo 5 y 6, fíjense cuál es la falla del inyector, no es el inyector, miren, ya ven como se ve cerrada, ahí hace continuidad, este, con este, con este, hace continuidad y hace que falla el inyector, porque se pegan los cables, lo que hay que hacer aquí es abrirlo tantito, con este, ahí se lo abre para que quede en hueco, y se fije en contraluz, se fijan así, en contraluz, donde está, así en contraluz, y vean que pasa, la luz de lado a lado, y ya lo ponen, y lo aprietan despacito, porque al momento de apretar, ellos mismos se aprietan y se vuelven a juntar, estos son los fallos que todavía, yo ya más o menos me los sabía, porque, es la falla que tienen estos continuamente, casi no fallan, ahorita voy a calibrar el freno motor, no voy a quitar nada, no voy a robar tantitito, casi nada, y voy a checar la bobina, a ver si está jalando, y cuánto tiene la resistencia, y ya por último, pues, para rematar, quito esta también, para checar los demás conectores, ya para no, que se vaya todo bien, y ahorita quito el freno motor, y ahí queda, ahorita vamos a prender, y ahorita van a ver, a ver qué onda, un saludo a toda la banda, y ahí que me está escuchando, aquí con un C15, Gatarpila, saludos.